Garantizar la educación superior a estos jóvenes es la meta del senador Jorge Pedraza. Muchachas y muchachos talentosos, brillantes, intelectualmente muy, muy, muy lúcidos, le puedan prestar un servicio a su patria, al país y a la familia. De esta manera millones de deportistas colombianos cambiarían su calidad de vida, así como Auri Vanessa, quienes representaron glorias grandes al deporte del país y ven en esta iniciativa una oportunidad para estimular a quienes practican el deporte. La gratuidad en cuanto a la educación es muy importante, ya que el deportista o el atleta de alto rendimiento no siempre va a ser atleta, esa carrera deportiva tiene un límite. La educación indiscutiblemente transforma a las sociedades y seguramente lograremos que todos nuestros atletas con mejor educación puedan proyectar su vida a futuro. Hablamos con Javier Suárez, director del IDRD, quien afirma que es una buena iniciativa pero que sería más exitosa con otros detalles. Creando por ejemplo una exención de impuesto para hacer un fondo para los deportistas o para el deporte en general de alto rendimiento. También incluye a los bachilleres de estratos 1 y 2 y a jóvenes bachilleres de áreas rurales.